Estamos de regreso, esto es A Mi Manera y ahora me acompañan Jorge Luis Chamorro y Sara Altamirano para hablarnos de La Disciplina del Silencio, que es un libro de poemas que Sara ha musicalizado y que nos van a contar un poco porque habla también de la nueva forma de hacer poesía. Nos estaba contando Jorge Luis un poco de eso y a ver, bienvenido, cuéntanos un poquito qué cosas es lo que ha cambiado en la poesía. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, la presentación de La Disciplina del Silencio como performance nace de una conversación con José Guatanave, quien me sugería presentar poesía de otra manera. Él alguna vez hizo un trabajo con Rafa Ráez y pasaron los años y cuando La Disciplina del Silencio, o sea, como obra, me toca la puerta y me dice, sabes que hay que sacar este libro, ¿no? Lo primero que pienso es en darle música y por eso es que surge la asociación con Sara y a partir de conversar y de ensayar, pues empezamos a presentar, primero sin el libro, ¿no? presentarlo en el Museo de Arte Contemporáneo de Barranco, presentarlo en festivales de poesía, percibes que a la gente se engancha, es otra manera. Te interesa, claro. Más allá del texto, la poesía no es sino hacer que se quede en la cabeza del hombre, de la mujer, una imagen que jamás va a salir, que te conmueva para siempre, ¿no? Basta un verso y se acabó, ¿no? Estás ahí y lo conmueves para siempre. Entonces, pero si hay un añadido, o mejor dicho, un complemento perfecto con la música, creo que ya el viaje es distinto, ¿no? Y creo que en ese sentido Sara puede explicar perfectamente qué es lo que siente como músico, ¿no? A ver, Sara, cuéntanos un poquito, ¿en qué se diferenciaría un poema musicalizado, poesía con música, de una canción? Bueno, las canciones para mí son poesía, para empezar, ¿no? Cuando escucho una canción me gusta mucho saber lo que dicen y lo que cuentan, la historia. Normalmente cuando yo escribo una canción, no sé, se me ocurre primero una melodía y luego a través de esa, gracias a esa melodía yo sé cuántas palabras puedo poner dentro de eso, ¿no? Pero en el caso de Jorge, de la poesía que hacemos, en fin, es diferente porque él ya me trae las palabras, entonces yo me tengo que montar ahí, sobre ellas. Claro. Y es al revés, para mí al menos es al revés, pero la finalidad, o sea, termina siendo la misma, que es como ver, ¿no? Y eso es lo que, lo lindo, digamos. Claro, pero no todas las canciones existen, son poesía. Eso es lo malo, porque a veces hablo con personas que dicen, no, a mí no me interesa la letra, yo solo escucho la música. Cuando el alma de una canción es justamente lo que dice, justo hablaba con un músico sobre una canción. Hay gente que no sabe inglés y escucha una canción, y eso es como una chica bonita que tú la ves de lejos y dices, qué guapa esa mujer, pero si hablas con ella y no tiene nada en la cabeza, te deja interesar. Una canción es igual, o sea... Bueno, pero también hay sensaciones que sí te transmite la música sola. Claro, pero imagínate escuchar eso y luego darte cuenta que... Y luego descubrir que tiene... Que tiene alma esa canción, aparte que me llama lo que hace, o sea, de lejitos es guapa y todo, y es increíble, entonces eso me parece alucinante. ¿Y cómo surgió esta sociedad? ¿Cómo comenzaron a trabajar juntos? Antes de llegar a ese punto me gustaría contarte que el libro nace de algo realmente alucinante. Abro un correo que hacía mucho tiempo, que no lo revisaba, y resulta que era un mensaje de Enrique Berastegui. Ya. Quien me decía que lo visitara, que le había llegado a sus manos el hombre que decía Leante, mi título anterior... El libro anterior. ...que es narrativa, y que quería hablar conmigo, y que fuera a su casa con un pie de manzana y con yogur, natural. Bueno, quienes conocen a Enrique Berastegui o van hoy a hablar de él es como Eggelsson, ¿no? O sea, es un ídolo, ¿no? Es como Ribeiro, ¿no? Y... y nada, yo con cierto temor, de repente es una broma, pero como soy curioso... Pero además te habías demorado mucho en abrir ese correo. Sí, sí, sí. De repente ya no quería el pie de manzana. No, lo esperaba con ansias. Ah, ya. Y... y llego y era Enrique Berastegui, ¿no? Y empecé a hablar y finalmente él me motivó. Me dijo, oye, ¿sabes qué? Si el libro está ahí, está pidiéndote que vea la luz. Luego fui con... Pero ¿cómo así? Has mencionado dos veces eso, que el libro prácticamente te buscó a ti. Sí, sí, es que eso pasa. ¿Cómo es ese proceso? A diferencia de la narrativa... ¿Cómo sabía, Enrique, que había este libro buscándote? Bueno, primero el libro te... te da un aviso, ¿no? Tú tienes una novela, un libro de cuentos, que es lo que me pasa a mí. Tenía una novela, una novela, un libro de cuentos, porque trabajo narrativa breve. Y estaba este libro de poemas. Entonces era como que cualquiera podía salir en cualquier momento. Pero resulta que ese correo de Enrique determina y sentencia todo, ¿no? Es como que, ¿sabes qué? Sale primero esto. Y es ahí donde doy ese salto de ese mi sexto libro. Y digo, bueno, nada, hay que sacar este libro y ser iros por algo el llamado de Enrique. Y finalmente fui a hablar con un editor, con un amigo, Jorge Slava, que fue el editor de mi primer libro. Y me dio algunas, como un hombre muy experimentado y un poeta y un escritor excelente, me dio unos consejos claves para sacar el libro. De hecho, una estructura y consejos de un editor. Y bueno, el libro salió, empezó la gira, que es una... Pero ya habían comenzado a trabajar con Sara, juntos. Sí, 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 ya hacía meses, como te había contado al inicio de la conversación. Y bueno, y me planteo siempre una pequeña gira en Lima, porque el libro tiene, como cualquier editorial, que venderse en un lapso muy corto. Y me planteo eso, como alguien responsable y profesional. El libro tiene que agotarse, como es una edición pequeña, y eso es lo que está sucediendo. Ir donde esté el público, en un diálogo horizontal. Obviamente, todo esto empezó en la FIL, en la Feria Internacional del Libro. Y luego siguió una ruta que ahora es Trujillo, luego Arequipa, Cusco, y terminará en Lima, pero ya no sé si queden ejemplares. De hecho, que siempre dejo ejemplares en una librería en Miraflores, en este caso es Contra Cultura. Y bueno, y también, si alguien me pide, yo voy en bicicleta y se la dejo en su casa. Ah, sí, delivery, personalizado. Sí, sí, además conversas con la gente, la pasas bien. Pero básicamente... Les llevas pay de manzana, yogur... Ya quisiera, ya quisiera, pero nada, la experiencia es linda. O sea, cuando sale un libro, como un disco, o cualquier obra, ese momento es lindo. Y es lo que me decía Enrique, ¿no? O sea, disfruta este momento, y de hecho que es lo que está sucediendo. Y ya que han mencionado libro, disco, ¿hay la idea de poder sacar un disco también, de Disciplina del Silencio? Sería bonito. ¿Pero lo han conversado, tienen ese proyecto? Se ha conversado, pero todavía no se ha concretado. Pero sí es una buena idea, ¿no? Para poder dar el libro y además... Porque la idea es que todos los poemas del libro están musicalizados. En realidad, no son todos, pero la idea sería entregar el libro con soporte musical, digamos, para que puedas enamorarte totalmente. Pero la entrega, disculpa que te interrumpa, pero estas presentaciones que incluyen una performance es una forma distinta, no es nueva, pero es una forma distinta de obsequiarle al público poesía desde otra perspectiva, que viaje, ¿no? Como un recital, como un concierto. Y finalmente, estamos en tiempos en los que incluso el tema visual acompaña, y de hecho que alguna vez en el Museo de Arte Contemporáneo incluimos un... ¿Video? Un video. Porque tú eres artista audiovisual también. Sí, sí, sí. Claro. Realizo... ¿Videoclips? Videoclips y videoarte. De hecho, soy de la segunda generación de alta tecnología andina, dirigida por Jorge Villacorta Chávez y José Carlos Mariatey, y ellos me guiaron desde cuando era un mozuelo a vincular poesía y artes audiovisuales, literatura y artes audiovisuales. Claro. ¿Y podemos escuchar, antes de que se nos acabe el tiempo, uno de los...? Sí, de repente. ¿Sí? De repente. De repente cayó el sol. De repente escuchamos los gritos de una marcha. De repente el gato ronroneando en nuestro regazo. De repente la cerveza helada. De repente nada es seguro contigo. Noche alunada. De repente. De repente. De repente. Me la juego. No necesitamos que suene nada y que la disciplina del silencio nos enseñe a saborear de él. De repente es nuestro olor. De repente no he leído este libro. De repente no he escuchado ese disco. De repente no es momento de poesía. De repente esto es lo mágico. Y de repente los niños. Jugando y contando historias. De repente me despierto. Y busco un vaso con agua. Vuelvo a dormir. De repente. De. 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 Una propuesta distinta. Realmente. Totalmente distinta. Se presentan ustedes en. En. El. El sábado 24. En la casa de la emancipación. De la fundación BBVA. En el marco de la fiesta de la primavera. Y. A las 5 de la tarde. A la gente que. Está en Trujillo. Y a las 7. En la. En el patio rojo. También en el centro histórico de Trujillo. Y bueno. Y de ahí ya. Este. Les iré contando... ¿En alguna página pueden buscar las actividades? Sí, ahí pueden poner Disciplina del Silencio o Mi Nombre, Jorge Luis Chamorro. Va a ser bastante fácil que encuentren los videos y la información. Y bueno, a la gente de Trujillo, dénse una vuelta que va a ser bueno. Va a haber bastantes autores también que nos van a acompañar. Y bueno, es la fiesta de la primavera por allá. Va a estar bueno. Y es bueno, además siempre un poco de poesía en esta estación romántica. Es una de las últimas cosas sagradas que le queda al ser humano. Es verdad. Bueno, gracias chicos. A ti las gracias. Vamos a pasar un tráiler de la película Los Siete Magníficos, de la cual tenemos unos regalitos para los que nos escriban al Facebook. Después les contamos. Primero vemos el tráiler.